Hay muchas canciones en la menor que hemos hecho, pero ninguna como esta. Debilidad que me domina, mentira, mi vida, no quiero más mentir. De amor, solamente encontré el necio precio de volverme mentira vendida. Moralidad que me intoxica, mentira escocida, flagelo que mi corazón no olvida. Mentira, mentira, las tentaciones destructivas, mentira, mi vida, no quiero más mentir. De amor, solamente me perdí, regreso para devolverte. Mi corazón bate por ti dentro de mí. Mi corazón nunca dijo tu corazón. Mentira, 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 mentira. Debilidad, polero de mi corazón amarga salida. Debilidad, sabor, culpa y algún día mentira. Debilidad, no quiero más mentir. De amor, solamente encontré el necio precio de volverme a ver. Debilidad, amor. Debilidad, amor. Debilidad, amor. Amor, solamente me perdí Regreso para devolverte Y siempre busco la verdad Mi corazón nunca dejó Mi corazón late por ti Dentro de mí Te busco siempre la verdad Nunca se puede Mentira, mi vida Lo que se da y no se mira No se puede Gracias por ver el video